Buenas noches. ¿Qué te parece lo que vimos a esta reunión bilateral entre gobierno y Generalitat? Bilateral como se tiene en todas las comisiones que tiene el Estado con las comunidades autónomas. Y en una situación en la que llevamos arrastrando un conflicto en el que ha habido dos referéndums. Tenemos un intento de una autonomía de independizarse o de alguna manera que ha violentado a la sociedad catalana sin escuchar a la otra mitad de catalanes. Entonces, la política es llegar a un entendimiento, saber, entender, comprender y sobre todo solucionar los problemas de los catalanes y de los españoles. Como bien decía la vicepresidenta, darse la espalda o meter la cabeza debajo de la arena y esperar a ver qué se sucede por arte de magia y se solucionan los problemas, pues creo que ni aquí ni en el resto del mundo han llegado a esa fórmula mágica por la cual se solucionan las cosas. La política se trata de solucionar problemas. Y solucionar problemas también con personas que opinan totalmente diferente de nosotros. En eso estamos. Aquí hoy estamos cuatro personas, cinco personas que seguramente no pensamos exactamente lo mismo, pero estamos aquí para hablar, debatir y seguramente no acabaré convenciendo a ninguna de vosotros, o a lo mejor sí, tenemos puntos de vista comunes y eso sería maravilloso, pero tampoco tengo ningún intento de convencer como viceversa, supongo. Vamos a comprobarlo.